El primero sucede minutos antes del comienzo del partido, en la platea donde un joven de 21 años en la platea alta que da espaldas al río Paraná, se pudo corroborar primero por los testimonios de los testigos que estaban allí y después por las imágenes de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo del estadio, que este joven se encontraba en la parte superior de la platea alta y comienza a descender para ubicarse aparentemente en las plateas más cercanas al borde y pierde el equilibrio y cae a la platea baja donde golpea fuertemente su cabeza contra una de las plateas de plástico que le causa un traumatismo de cráneo muy grave. ¿Cómo está ese joven? En este momento está en un estado reservado, grave, tuvo pérdida de conocimiento y bueno, el traumatismo de cráneo, los médicos le han avisado al fiscal que es realmente grave, bueno, está en estado reservado, estamos a la espera de alguna evolución. Este joven está bajando, corriendo por la platea alta. Sí, es lo que se pudo divisar, no corriendo sino que empieza a tomar velocidad cuando va bajando, no puede frenarse y cae a la platea de abajo. También se dio minutos antes que termine el partido otro hecho. Sí, el segundo hecho sucede dos o tres minutos antes de finalizar el partido, esta vez en la popular oficial, en donde un menor de 13 años estaba, según los testigos y también se pudo corroborar con las imágenes de las cámaras de seguridad del monitoreo del estadio, de que estaba saltando muy cerca del borde de la popular, en un momento pierde el equilibrio y cae a la popular de abajo. Este joven también fue trasladado a Leva Perón en un primer momento con múltiples traumatismos y el día de ayer fue trasladado al hospital de niños Vilela, donde en este momento está en estado reservado y también se está a la espera de alguna evolución. El menor de ano tuvo las heridas de gravedad que sí sufrió el joven de 21 años, que tuvo una fractura de cráneo, con pérdida de masa encefálica y bueno, estamos en este momento a la espera de la evolución de su salud.